la amargura, entonces la amargura siempre es el problema, Pinina con Ana, Ana estaba amargada porque no tenía hijos y aparte de eso la Pinina se la montó, ah mira yo con poco hijo y tu nada que ver, te atormento en su casa, atormento, por eso tenemos que procurar que no haya en nuestra casa atormento, nuestra casa no debe atormento, porque hay amargura, hay problemas, hay que solucionarlo, que querramos llegar a nuestra casa, no que no querramos llegar a nuestra casa, porque vamos a encontrar tremendos problemas en la casa, nuestro hogar que sea un hogar realmente, hogar, que lleguemos a nuestro hogar, que encontremos todo bien, que toda armonía, que la esposa le dé contenta porque el esposo llega y el esposo contento porque la esposa, no lo contrario, ya viene este hombre y llega, este hombre es un cuento, que no, hazla todo, iglesia, hay que hacerlo, no nos acostumbremos a vivir en amargado, por favor, no nos acostumbremos, bueno hasta hoy, digan hasta hoy, yo viví con ese problema, yo viví con ese problema, porque no sabía cómo lidiar, pero ahora como lo sé, de ahora en adelante, mi vida la arreglo, cero amargura, cero disgusto, paz con todo el mundo, para todo el mundo, amén, un aplauso a Cristo por eso hermano, Jesús, gracias, si tu mano peca contra ti, ve y repréndelo, esto es para la iglesia, y tal vez aplica en todas partes, si tu mano peca contra ti, ve y repréndelo, mira, estando tú y él solos, primero, solito, mira María, me hiciste esta cosa María, yo te perdono María, o mira, arrimo esta cosa a los dos, no, no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de ti, bueno, yo utilizo lo posible, arrimo esta cosa con María, ahora que estamos en la iglesia, debemos dar buen testimonio en la iglesia, no debe haber, no debe haber, que María no me habla a mí, mi enemiga, y yo aquí, y aquí, que, aquí yo el santo, ven aquí, y ven dentro de los dos, cero besos, hay que arreglarlo, por eso dice la palabra de Dios, trato de arreglar esta cosa aquí con María, no lo pude arreglar, dice la palabra de Dios, si tú hieres, haz ganado a tu hermano, hablando de cristiano, ok, mas si no te oyeres, toma aún contigo, a uno, o dos, para que en boca de dos, o tres testigos, conste toda palabra, yo tengo que arreglar esta cosa con María, porque, tengo que arreglar esta cosa con María, porque, estamos adorando al Señor acá, Dios, Él sabe mi corazón, y esta mujer está amargada, y no me quiso atender aquí nada, estamos disgustando, a ella también no le importa, pero a mí sí me importa la relación con mi Dios, si yo tampoco con mi Señor, porque eso es un problema, ven acá pero María, ven acá pero, pasa esta cosa, esta mujer no me quiso atender, tengo que arreglar, me dicen testigos acá, porque dice la palabra de Dios, que tengo que buscar dos o tres testigos, por favor me puedan acompañar, vamos allá, María, hermano, yo sé que usted no se llama María, ok, un ejemplo, María, dos testigos acá, María, arreglemos estas cosas María, porque tú sabes María, que somos hermanos, somos cristianos, María, hablamos al Señor, tú sabes que yo te amo a ti, en Cristo Jesús, yo no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de ti, lo que sea, ok, testigo, vámonos, ¿qué dice la palabra de Dios ahora? dice aquí, si no los oyeres a ellos, o sea nosotros, iglesia, y esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, y ve que todo va tranquilo, dilo a la iglesia, dilo a la iglesia, si lo dice el Señor, es porque tiene razón, dilo a la iglesia, porque eso se ve malo, que este grupito acá, o esta persona acá, cuenta acá, nada que ver, dilo a la iglesia, y si no, oye a la iglesia, si la iglesia, una comisión para el pastor, y todo, hablar con María, y toda la cosa María, mira María, tal, María, María, queremos convivir contigo María, aquí los hermanos en Cristo Jesús, somos, somos familia, queremos que, arregla esto, porque está mal, entonces somos cristianos, somos compras presos de sangre, somos amigos, tú eres buena gente, todo, pero si María dice que, no, no sé qué, María, nos va a doler mucho, María, que te vaya María, no va a doler, María, pero aquí no puedes estar María, ¿por qué María? ¿por qué? ¿por qué? porque va a afectar a la otra iglesia, va a afectar a la otra iglesia, si dejamos a esta mujer, resentida aquí, y ya, en pelea con todo el mundo acá, que ni siquiera, nosotros ni siquiera nos atendió, ni nos escuchó, los hermanos, un solo cuerpo, esta mujer, está mal, María, vamos a orar por ti, vamos a orar por ti, sí, María, por aquí no puedes seguir María, dice la palabra de Dios, María, dice la palabra de Dios, aquí no, dice la palabra de Dios, tenle por gentil y publicano, tenle por gentil y publicano, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, que todo lo que está diciendo en la tierra, escuchen este pasaje que dice aquí, este pasaje, este pasaje lo han usado, mucha gente, fuera de contexto, este pasaje lo han usado, después de eso, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, que todo lo que está diciendo en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que está diciendo en la tierra, será desatado en el cielo, esto quiere decir, que tenemos nosotros una gran responsabilidad, todo lo que nosotros hagamos, o no hagamos, vamos a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas, otra vez os digo, que si todos de vosotros, se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, este pasaje está junto, no están separados, está el mismo Jesús hablando, otra vez os digo, que si dos de vosotros, se pusieran de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho, por mi Padre que está en los cielos, si dos de vosotros, estén de acuerdo, lo que pidamos al Señor, no lo va a hacer, aquí hay una persona, que no está de acuerdo, ni dos, ni con el cuerpo de la iglesia, creen que el Señor, vamos a pedir Señor, cose y el Señor va a darla, no va a darla, lo que debemos estar de acuerdo, debemos estar de acuerdo, no desacuerdo, somos un solo cuerpo, recuerden, somos un solo cuerpo, María no es, un cuerpo aparte, cuerpo, o sea, no hay, no hay cuerpo, un cuerpo es un solo cuerpo, no está de acuerdo, entonces la gracia de Dios, afecta, en un Jesús, diciéndolo en Mateo 18, otra vez os digo, que si dos de vosotros, se pusieron de acuerdo, en la tierra, acerca de, y mira, es por si hay gente, hay gente, que se reúnen a pedir, vamos a orinar, vamos a pedirle aquí, vamos a aclamar aquí, por el Señor, que nos dé cualquier cosa, un nuevo local, lo que sea, pero los que están ahí, el que está ahí, no se habla con el que está ahí, el Señor, eso no lo va, no lo va a, no va a dar eso, eso que piden, porque no están de acuerdo, bueno, delicado, el mismo Jesucristo, diciendo, en ese pasaje, el mismo tema, del perdón, cuando es el perdón, otra vez os digo, que si dos de vosotros, se pusieron de acuerdo, en la tierra, acerca de cualquier cosa, que pidieran, les será hecho, por mi Padre, que está en los cielos, porque, entonces explica, el por qué, porque donde están, los dos o tres congregados, en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, entonces, si estamos congregados, aquí en medio de aquí, y hay un anticusto, entre dos personas, y Dios está ahí, Jesús está ahí, en medio, viendo eso, viendo el corazón de María, viendo el corazón de esta persona, viendo todo el discurso, que está aquí, dice el Señor, yo aquí estoy con ustedes, yo aquí estoy, y estoy viendo, delicado, le están todas partes, porque donde están, dos o tres congregados, en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, que es delicado, pero eso es que está en paz, congregados en paz, entonces le acercó a Pedro, y le dijo, Señor, cuántas veces perdonaré, a mi hermano, que pegue contra mí, hasta siete, Jesús le dijo, no tengo, no te digo hasta siete, sino, aún, hasta setenta veces, siete, siempre, si la persona pide perdón, perdónalo, 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 pero si no pide perdón, hay problemas, hay un discurso, todo ahí, viene a la iglesia, viene a chismosea, viene a disgustar, viene a hacer, una cizaña, el diablo, el diablo lo mandó, tú no sabes que el diablo lo manda, envía gente a la iglesia, el diablo envía gente a la iglesia, satanistas envían gente a la iglesia, ellos mismos van a la iglesia, brujos, van a la iglesia, no van a convertirse, son agentes, satanás, llegan a hacer, a destruir la iglesia, y si no están bien parados, lo que está acá, si no saben lo que es la guerra espiritual, la cosa, pierden la batalla, entonces, el Señor nos manda aquí, palabra aquí, hay que perdonar, y que no haya ninguna clase de amargura, en ninguna de los miembros, que están en la iglesia, en ninguna parte amargura, hay que confrontarlo, en amor, y arreglar los pasos, de acuerdo a lo que diga el Señor, en su palabra de Dios, y todo está, bien, ¿por qué? porque está, de acuerdo a la palabra de Dios, y responsabilidad del Señor, porque haciendo lo que hacemos, no nos corresponde, el Señor hace el reto, ¿amén? Bien, como yo sé que es tarde, yo sé que el pastor me dijo, que hasta las horas, el impasse que tengo yo, que me tengo que madrugar, vamos a hacer algo importante, porque yo sé que en algún punto de su vida, de ustedes, ha habido amargura, y si ha habido amargura, porque somos, somos pecadores, ha habido amargura, han difrodado cualquier cosa, y obtuvieron las razones, yo más seguro que entraron demonios ahí, y eso es lo que vamos a sacar de ahí, en el nombre de Jesús, en este momento, ok, y aparte de eso, como yo sé que ellos entran, y fueron a un reino, y un reino total, que viene a estar destruido, con dolor de cabeza, con dolores aquí, con úlceras, y cosas así, también a todos ellos, se van a sacar en el nombre de Jesús, ahora, amén, porque las, porque las, las buenas nuevas, o sea, para la palabra de Dios, el evangelio, es buenas, buenas, son buenas noticias, son buenas noticias, amén, amén, gloria a Dios, el Señor, entonces, como usted sabe, con quién, quién, ofendió, porque imagino, que en el lazo de la prédica esta, usted ha pensado, su mente dando vuelta por allá, quién ofendió a usted, quién ofendió, ya usted más o menos sabe, a quién ofendió, quién ofendió, aunque usted no sienta nada ahora, pero usted lo sintió, y demás, seguro que hay un demonio, escondido ahí, porque no fue sacado, porque el impase, lo que he notado, es que en la iglesia, dice a la gente, oran a Dios, piden perdón a Dios, pero no sacan el demonio, que le entró, no dicen fuera, en el nombre de Jesús, y la pregunta que le hago yo, a veces la gente es, para qué entonces, Jesús nos dijo, que en el nombre de él, le echamos fuera demonio, si no vamos a usarlo, y si dijo, que en el nombre de él, le echamos fuera demonio, porque hay que decir, que en el nombre de Jesús, fuera demonio, porque hay que usarlo, y si no lo usamos, perdemos el año, bien, entonces usted, ahí donde está, tranquilamente, usted en su mente, puede decirle, Dios sabe, si Dios conoce, Dios sabe todo Dios, yo no he notado, tan en liberación, hasta uno te pide perdón, a Dios mentalmente, él no perdona, y el demonio se va, enseguida cuando lo perdona, entonces puede hacerlo, mentalmente, en este caso mentalmente, pero usted después, en su casa, buscan a esa persona, lo que sea, y hable en ese problema, que comete usted, o cualquier cosa, no se queden callados, por favor, que tomen acción, de las cosas, que han escuchado hoy, para beneficio de usted, y de la iglesia, y la gloria, para mi Señor Jesucristo, entonces usted, vamos a una oración general, pero usted en su mente, diga, Pedrito, te perdono, perdóname, no sé qué, señor perdóname, que yo fui violento, que yo hice tal cosa, y tal cosa, usted mentalmente, ok, bien, entonces digan, digan, Señor Jesucristo, tú eres bueno, y misericordioso, Señor, hemos escuchado, palabra tuya, y nos hemos dado cuenta, que en alguna parte de nuestra vida, hemos cometido ese pecado, venimos ante ti hoy, a que nos perdones, tú sabes, a quién fue que ofendí, o tú sabes, cuál fue el evento, te pido, te pido que me perdones, Jesucristo, todos mis pecados, y también perdono yo, Señor, a todas las personas, que me han ofendido, o hecho daño, de alguna u otra forma, y le pido también perdón, a todas las personas, que yo también haya dañado, gracias a Jesucristo, por perdonarnos, toda la honra y la gloria tuya, Señor, yo no acepto, y rechazo, todos los demonios, incluido amargura, que entró, en esos eventos, no los acepto, no los quiero, los rechazo, en el nombre de Jesús, se van de mi vida, en este momento, no los quiero, ok, ahí están ustedes ahora, quédense que va así, acallado en silencio, con los ojos, cerrados por favor, voy a seguir orando por ustedes, el objetivo de parte de Dios, que ustedes, sean libres de muchas cosas, lo que vamos a hacer ahora, para glorificar a mis oros de Jesucristo, si hay alguno acá, que nunca ha hecho la oración de fe, digamos que yo soy de, Señor, que acepto con mi único Señor y Salvador, eso es lo que se llama, eso se llama oración de fe, yo quiero guiarlo a esa oración, yo quiero guiarlo a esa oración, de arrepentimiento, acepta a Jesucristo, esa persona, mantenga usted, ojo cerrado por favor, puede levantar el brazo, esa persona que no ha aceptado a Jesús, como su único Señor y Salvador, ahora, yo voy a guiar esa oración, y quiere aceptar a Jesús ahora, levante el brazo por favor, quien quiere aceptar a Jesús, como su único Señor y Salvador, ok, quien más, gracias hermano, quien más, dos, quien más quiere aceptar a Jesucristo, como su único Señor y Salvador, yo voy a guiarlo a esa oración, eso es importante, porque la liberación, la sanidad es para los hijos de Dios, y usted debe aceptar a Jesucristo, alguien más, ok, alguien más también, de pronto, tomó la cosa del Señor, tengan los ojos cerrados por favor, que usted tengan los ojos, las manos abiertas, los tres que hicieron allá, alguien más, no ha tomado la cosa de Dios en serio, y ha tomado la cosa de Cristo, así como un jueguito, no ha tomado la cosa en serio, y si quiere reconciliar ahora con el Señor, yo tengo que guiarlo a una oración de arrepentimiento, necesitamos ese primer paso que hay, para que venga la gracia de Dios, por favor esa persona, también levante el brazo, aquella persona que se ha apartado de Dios, o no, va a tomar la cosa muy suave con el Señor, y de vez en cuando la palabra la ley, pero quiere hacer una decisión hoy, de tomar la cosa de Dios bien en serio, de entregarse la palabra y todo, levante el brazo por favor, alguien por ahí quiere reconciliarse con mi Señor Jesucristo, alguien más, eso es importantísimo, es importante, y muy delicados, importantísimo por esto, yo he dejado todo por Jesucristo, y muchos han dejado por Cristo, porque Jesús vale, alguien más, ok, entonces ustedes por favor repitan esta oración, lo que levantan en el brazo, digan, Señor Jesucristo, me reconcilio contigo, y te acepto, como mi único, Señor y Salvador, eres el Hijo de Dios, que viniste aquí a la tierra, a morir por mis pecados, hoy me arrepiento de mis pecados, Señor, y te pido que me lo perdones, hoy te acepto, como mi único Señor y Salvador, escribe mi nombre, en el libro de la vida, Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida, y guíame, a Jesucristo, santifícame, y ayúdame, a perseverar, hasta el fin, en los caminos, de mi Señor Jesucristo, gracias Jesucristo, por tomar la oportunidad, de comenzar de nuevo, gracias Jesús Nazaret, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no puedes bajar los brazos, por favor? En los cielos hay fiesta, hermano, déme decirle, hermano, con todo mi corazón, hermano, eso es importantísimo, lo que acabamos de hacer, hermano, y aquellos que son cristianos, hermano, hermano, es importantísimo, lo que es eso, lo que es eso, eso es, entonces, hermano, ahora, por favor, ustedes, donde están ahí, por favor, donde están ustedes ahí, vamos a seguir, también con usted, hermano, necesitamos que usted, que se haya bendición completa, todos, ahora voy a hacer, así que con las liberaciones, la idea es que queden ustedes, todos, bien, 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 entonces, pueden, pueden hacer, hermano, pueden hacer, sí, hermano, sí, necesitamos que usted, vayanse toda la bendición para todos ustedes, necesitamos que la bendición sea, total, cierren ustedes los ojos, por favor, cierren los ojos ahora, ok, en el nombre de Jesucristo, le ordeno a todos los demonios, ustedes no ven, yo voy ahora, ok, en el nombre de Jesús, le hablo a todos los demonios, asociados con la, con los pecados, de esta persona, y también con los pecados, generacionales, en el nombre de Jesús, tienen que todos, que irse, inmediatamente, recojan, todos, ustedes, recojan todas las enfermedades, todos los demonios, recojan, todos, de esta persona, y se van de aquí para siempre, en el nombre de Jesucristo, váyanse de aquí, ustedes ya no tienen derecho legal, ni permiso legal, sobre estas personas, tienen que irse, ustedes saben bien, la palabra de Dios, ustedes saben, que usted lo aguantaba, ir el pecado, y las maldiciones, pero ya el pecado, Jesús, todo lo llevó en la cruz del Calvario, ustedes lo saben bien, y tienen que irse, la causa se quitó, quiere decir, que la misión, el objetivo de ustedes, en esta persona, se acabó, tienen que desalojarlo, y se van, las enfermedades, enseguida, no ven nada en ellos, y salen todos para adentro, abismo, en el nombre de Jesús, desocúpenlo todos, desocúpenlo, todos fuera, todos fuera, no se caen, ni uno solo escondido, todos los escondidos, en el nombre de Jesús, los destruyó, demonios, fuera de ahí, y si es demonio, por brujería, ustedes fueron enviados, a hacer un trabajo, sea la iglesia, a los pastores, o a los que están aquí, yo en el nombre de Jesús, cancelo esa orden, en el nombre de Jesús, cancelo, todos conjuros, los rezos, que hicieron, sea con comida, bebidas, muñeco, foto, cualquier forma, de conjuro, que hicieron a esta persona, acá trabajo demoníaco, brujerías, todas, en el nombre de Jesús, las cancelo, demonios, el trabajo ya se acabó, desocúpenlo, fuera, fuera, no se quedan, ni un solo demonio aquí, ni de amargura, ni falta de perdón, desocupen, en el nombre de Jesús, fuera, todos, 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 ustedes saben, que no lo digo, yo lo hice, la palabra de Dios, el pecado, no era el problema, el pecado, fue quitado, Jesús, todo lo hizo, la cruz del caballo, así que se van enseguida, todos, fuera ahí, desocupen, en el nombre de Jesús, desocupen, fuera de ahí, pónganse ustedes ahora, por favor, la mano en la cabeza, manos sobre la cabeza, por favor, ambos, todos, manos sobre la cabeza, manos sobre la cabeza, si pueden colocarse ambas, colocan ambas, necesitamos que usted, que es libre de demonios, la mano en la cabeza, ordeno, en el nombre de Jesús, todo el espíritu, que esté en la cabeza, de estas personas, que están aquí, se van de ahí, fuera, manténgan los ojos cerrados, por favor, ojos cerrados, déjense por favor ministrar, déjense por ministrar, usted puede morar mentalmente, con la boca no, porque me confunden, porque creo que a veces, es el demonio hablando, y me va a confundir, esté tranquilo, todo demonio ubicado en la cabeza, de estas personas, se van de ahí, fuera, de su joven, todo demonio que causa, derrame cerebral, fuera, daño cerebral, fuera, cáncer, tumores, quistes, coágulos, epilepsia, meningitis, psicosis, esquizofrenia, fuera todo ahí, paranoia, fobias, doble ánimo, retardo, alucinaciones, manías, locuras, fuera, confusión, olvido, frustración, pereza, todo demonio que causan, todas esas enfermedades, se van inmediatamente, de la cabeza de esta persona, fuera, ataduras mentales, preocupación, demonio de temor, ansiedad, estrés, opresión, ocultismo, espiritismo, satanismos, pesadillas, jaquecas, migrañas, dolor de cabeza, tormento mental, suicidio, cualquier problema, cualquier demonio, enfermedades en la cabeza de estas personas que están aquí, fuera de ahí, desocupenla, totalmente en el nombre de Jesús, desocupenla, fuera, no tienen ningún derecho legal, desalojen, aunque ustedes quieran quedarse, ustedes necesitan un cuero para estar, para poder manifestarse, pero están en lugares equivocados, estas personas ya son redimidas por la sangre de Jesús, fueron justificados, y tienen que irse, ustedes saben que es así, tienen que irse, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, fuera, ponen la mano en los ojos, por favor, la mano sobre los ojos, ordenamos salir en el nombre de Jesús, todo el espíritu, que cause problemas en los ojos, como ceguera, cataratas, glaucoma, miopía, o su opuesto, toda debilidad de los ojos, toda enfermedad de los ojos, concupiscencia de los ojos, pornografía, ocultismo, sequedad de los ojos, o cualquier problema relacionado con los ojos, se van de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús, desocupen, fuera, 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 en el nombre de Jesús, Cristo, fuera de ahí, las manos en los oídos, manos en los oídos, ordenamos salir en el nombre de Jesús, todo demonio que cause sordera, tinitus, ruidos en los oídos, sordera espiritual, problemas del oído interno, síndrome de meñeré, vértigo, confusión, espíritu de mentiras, espíritu de error, dolor de oído, infecciones, todos los demonios, se van de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesucristo, no tienen nada que hacer ahí, se van, se van de ahí, desocupen, fuera, no se puede caer ningún demonio en estos hijos de Dios, fueron redimidos, fueron justificados, ya, no tienen por qué quedarse ahí, todas las maldiciones de los antepasados, también quedaron en la cruz, tienen que desocuparla, demonios familiares, tienen que ir también de ahí, todos, no tienen ninguna razón usted trae, no tienen ninguna justificación, desocupen, las manos en la nariz, por favor, ordenó su vida, en el nombre de Jesús, todo el mono que causa la pérdida del olfato, hemorragias, rinitis, sinusitis, pólipos, dificultad con la respiración, y cualquier otro problema que tenga usted, y que tenga la nariz, se va de ahí para siempre, en el nombre de Jesucristo, desocupen, fuera, 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 no dejen nada ahí, no puede que hacer ningún solo demonio, no tiene nada que hacer, tienen que desocuparlo, ustedes saben la verdad, ustedes saben la palabra de Dios, saben que es así, tienen que desocuparlo, fuera, fuera de ahí, manos en la boca, ordenó su vida, en el nombre de Jesús, todo el mono que causa infecciones en las encías, caries, problemas de las mandíbulas, el rellinar de dientes, cáncer, llagas, herpes, pérdida de poder saborear, tartamudeo, piorrea, seso oral, espíritu pitónicos, mal aliento, espíritu de mentiras, blasfemias, boca sucia, chismes, babladurías, adicciones, alcohol, vino, cerveza, drogas, nicotina, clotonería, chiques, y cualquier problema relacionado con la boca, se van de ahí, de mono, en nombre de Jesús inmediatamente, desocupen, desocupen de ahí, para siempre, en el nombre de Jesús, no se queda nada ahí, no tiene nada que hacer, no tiene derecho legal, fuera, manos en la garganta, por favor, ordenó su vida, en el nombre de Jesús, todo espíritu que causa gripa, demonio de gripa, tos, fuera, droga de garganta, fuera, problemas de la tiroides, virus, gota, laringuites, hichasón de las glándulas, pólipos, amitalitis, mala función de la epiclotis, o de la cuerda vocales, y cualquier problema relacionado con la garganta, se van de ahí, fuera, en nombre de Jesús, fuera, desocupen, en el nombre de Jesús, los arranco de raíz de ahí, lo envío para todo, para dentro del abismo, inmediatamente, fuera, 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 lo que quieran que hace, no se pueden quedar demonios, la palabra de Dios los prohíbe, ustedes saben que es así, las manos, en la espalda, una mano en la espalda, y la otra en la nuca, se ubica mucho los demonios, en la nuca y en la espalda, usted aquí va a quedar de 15, para la gloria de Jesucristo, ordenamos leer en el nombre de Jesús, todo demonio en la nuca y en la columna, que causa dolor, parálisis, curvatura anormal, artritis, reumatismo, bursitis, esclerosis múltiple, todos los problemas que afectan la columna, vértebras, el sistema nervioso, se van de ahí, desocupen, en el nombre de Jesús, desocupen, totalmente, fuera, 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 y si hay demonios de serpiente, enrollado en la columna, en el nombre de Jesús, lo desenrollo, en el nombre de Jesús, lo expulso de ahí, desocupen, fuera, fuera, dolor, fuera, desocupen, tienen que irse, no hay opción, no hay opción, esto no es de creer o no creer, esto no tiene nada que ver con ustedes demonios, ni conmigo, es lo que diga la palabra de Dios, tienen que irse, desocupen, fuera de ahí, las manos en el pecho, pecho, el seno, pecho, esa parte de ahí, el corazón, esa parte, también se ubica muchos ahí, taquicardia y esas cosas, esos demoníacos, no acepten ni taquicardia, ni, ni, nada, nada, nada de ese acuerdo, en el nombre de Jesucristo, ordeno que todo demonio que está en el corazón, o caso de problemas del corazón, fuera, problemas de los pulmones, presión alta, palpitaciones, crecimiento del corazón, articulosis, cáncer, tumores, quistes, epizema, problemas con la respiración, problemas en la sangre, y cualquier otro problema en el corazón, se van de ahí, fuera, desocupen, en nombre de Jesús, desocupen para siempre, fuera, 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 totalmente, fuera, las manos en el estómago, la barriga en el estómago, ok, ordeno en el nombre de Jesús, todo demonio, que esté ubicado en esa parte, que afecte, la mala función del hígado, fuera, mala función del vaso, páncreas, sistema linfático, vejiga, riñones, uretres, intestinos, colon, estómago, órganos reproductivos, espíritus que quieren causar cáncer allí, hemorroides, diverticulitis, impotencia, estralidad, y cualquier problema relacionado con el estómago, se van de ahí, demonio, fuera, y si hay demonios, proponería y quisería, también se van de ahí, desocupen, en el nombre de Jesús, desocupen, desocupen, no se puede quedar nada, estos son hijos de Dios, han sido redimidos por la sangre de Jesús, y ustedes no pueden ser pueden quedar, tienen que desocuparlos, y se van todas las enfermedades, enseguida, en el nombre de Jesús, desocupen, fuera, fuera, póngase las manos en la pierna, no te duele, brazo, pierna, rodilla, no te duele, póngase las manos, en el nombre de Jesús, salto demonio, que case, irritación de los pies, fuera, calambres, espagos musculares, dolores, artritis, parálisis, derrame en la articulación, de la rodilla, parálisis, problema de la circulación, de las venas y arterias, uñas encarnadas, hongos, verrugas, peplanos, juanetes, hinchación de pies o tobillo, y cualquier problema relacionado, con estas enfermedades, brazos, piernas, rodillas, tobillos, pies, etcétera, o dolores, se van de ahí para siempre, en el nombre de Jesús, desocupen, fuera, todos, en el nombre de Jesús, fuera de las rodillas, fuera, a las personas que duelen, se van de ahí, dolor, fuera, no se puede caer ningún demonio, no tiene nada que hacer, no tiene un derecho legal, desocupen, fuera de ahí, todos, en el nombre de Jesús, que causa cáncer, fuera, lupus, enfermedades cardiovasculares, zóster, enfermedades que afectan a la resistencia, a las infecciones, conocida, leucemia, anemia, linfoma, y otros, salen de estas personas, inmediatamente, en el nombre de Jesucristo, todo demonio ubicado, y se van de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, ubicado, en el sistema digestivo, fuera, en el sistema respiratorio, fuera, en el sistema nervioso central, fuera, en el sistema circulatorio, fuera, en el sistema endocrino, límbico, fuera, en el sistema reproductor femenino, masculino, fuera, en el sistema gastroestinal, fuera, en el sistema geritolinario, fuera, en el sistema cardiovascular, fuera, demonio que está ubicado en el sistema inmune, fuera, en el prolazo de la válvula mistral, fuera, demonio ubicado en el sistema muscular, fuera, desocupen, no se cae ningún demonio en estos hijos de Dios, tienen que ser, todos, todos tienen que ser, desocupen, ustedes conocen la palabra de Dios, demonios, ustedes saben que Jesús, todos lesionan a cubrir el cabario, esta gente que están aquí, no son culpables, ni por las maldiciones, de los antepasados, todas las maldiciones de Jesús, la hay en la cubierta barrio, tienen que irse, tienen que irse, todos tienen que irse, en el nombre de Jesús, fuera, temor, temor, muy común, temor, fuera, desocupen, fuera, temor, fuera, miedo, tienen que irse, temor, cansancio, fuera, enfermedad, fuera, todos, todos, cuando lo digo, es todo, ningún demonio se puede caer escondido, tienen que irse, tienen que irse, enfermedad, la mente va, fuera, muerte, fuera, brujería, fuera, todos, en el nombre de Jesús, todos fuera, la sangre de Jesús fue suficiente, desocupen, 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 desocupen totalmente, fuera, 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 tienen que irse, tienen que irse, suéltala, tienen que irse demonios, tienen que todo irse, todo tienen que irse, no hay opción, no hay opción, desocupen nada, desocupen nada, el nombre de Jesús, fuera todo esto, fuera, fuera de, fuera, fuera, ustedes pidan, ustedes sigan pidiendo el perdón a Dios por el pecado que está encomendido, si Dios te trae algo, algo de pensamiento, de perdón, atadura, pida el perdón a Dios en ese momento, porque el demonio no se basta que usted le pida el perdón a Dios por el pecado de eso, ok, pídale, fuera demonios, tienen que subirlo, tienen que irse, fuera, en nombre de Jesús, fuera, se van todo, 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 nada se queda, nada se queda, también demonios en ruina, demonios en ruina, fuera, pónganse la mano, tengan el bolsillo en la cartera, por favor, sigan los ojos cerrados, aquí está la finanza, el demonio va a soltarla, demonios en ruina financiera, fuera también, todos, todos, fuera, todos, todos, fuera, enfermedad, muerte, fuera, brujería, fuera, todo, ruina económica, fuera, ruina espiritual, fuera, todos, fuera, fuera, desocupen, desocupen todo, totalmente, estrés, también te vas a estrés, depresión, también te vas a estrés, depresión, fuera, desocupen, 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 no se puede quedar nada, no se puede quedar nada, ni en la espalda, ni en la cabeza, nada, no tienen derecho legal, tienen que irse, tienen que irse, todos tienen que irse, todos tienen que irse, todos, todos, ni amargura se queda, todos, ni temor, nada, con su reino se van enseguida, con su reino, y se llevan todos los demonios que tienen también regado usted en la familia, en las amistades o en cualquier parte de la iglesia se llevan todo se llevan todo, no ves nada ningún demonio se queda aquí estos son hijos de Dios que son redindos por la sangre de Jesús han sido perdonados tienen que ir todo y ser ni violencia nada, ni violencia nada, nada, ni enfermedad nada todos, todos se van todos se van todos se van todos, todos todos, todos la orden está, todos todos, todos la sangre de Jesús fue insuficiente en la cuba del calvario fue suficiente, ustedes saben eso desocupen desocupen todos, cansancio también te da cansancio debilidad debilidad también te da debilidad fuera 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 hasta que el corazón también te va a atar el corazón taquicardia te va a taquicardia todos, todos tienen que irse todos tienen que irse todos tienen que irse todos tienen que irse todos 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 desocupen desocupen todos son todos 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 son arrancados en el nombre de Jesucristo fuera todos todos son arrancados en el nombre de Jesús todos son arrancados echados fuera todos todos son todos todos son todos 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 los escondidos en el nombre de Jesús lo destruyo todos los escondidos en el nombre de Jesús lo destruyo dolor fuera fuera Se van todos, 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 todos Con hombres se van todos, 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 todos Todos se van, enfermedad, angustia, tristeza, melancolía Todos se van, enfermedad, todos, todos Tristeza, todos, todos Nervio, temblor, pánico, miedo, todo fuera Todo fuera, fuera todos, no se queda nada, nada escondido Las personas son libres y sanas Libre y sanas, libre y sanas Libre y sanas, libre y sanas En el nombre de Jesucristo Le ordeno a todos los músculos que están dañados En el nombre de Jesús se reparan inmediatamente En el nombre de Jesús Toda enfermedad se va en el nombre de Jesucristo Se van Fuera ahí en el nombre de Jesucristo Fuera Espíritu Santo de Dios, Señor Sigue sanando a Dios Sigue liberando a Dios Tú sabes el trabajo, Dios Tú eres Dios A cada persona que te ola bendigo, Padre En tu nombre, Señor En tu nombre la bendigo Y sana tu pueblo, Señor Que es tu voluntad A todos, Espíritu Santo de Dios Llena a cada uno que está acá Y sana las heridas, Señor A todos, Padre, te los pido Para en el nombre de Jesús, Señor Tú sabes aquí Y afecta a cada uno de ellos Tú sabes el trabajo Te ruego que tu misericordia Tu gracia te con cada uno de los que están acá, Señor Y sigue tu pelo liberándolo, Señor Para tu honrar y gloria, Señor En el nombre de Jesús, Dios Amén Hermano, pueden levantar Pueden levantar la cara Por favor